Ya estamos mejor. El mundo está mejor. Solo porque no haya una guerra no significa que haya paz. Ya viene. Le llamaban Apocalipsis. Era una especie de dios. Durante miles de años ha reclutado mutantes para arrebatarles sus poderes. Tenía cuatro seguidores. Como los cuatro jinetes. Eric, no te unas a ellos. Fuese lo que fuese lo que viste en mí, lo enterré con mi familia. Juntos limpiaremos la tierra. Todo lo que han construido se derrumbará. Y con las cenizas de esta civilización, construiremos un mundo mejor. Nunca antes había sentido un poder igual. ¡No! Se lo han llevado. El mundo necesita a los X-Men. No soy una heroína. Todos bien, mira. Si les enseño algo a tus alumnos, les enseñaré a luchar. Ven conmigo. Eres ella. No le tengo miedo. Magneto es mi padre. ¿Qué? Él y mi madre, ya sabes. Sí, ya lo sé. No todos podemos controlar nuestros poderes. Pues no lo hagas. Apocalipsis quiere destruir este mundo. Somos nosotros contra un dios. Y los seres más poderosos de la Tierra. Olvidaos de cuánto creéis, Abel. Eso no importa ahora. Ya no sois alumnos. Se lo arrebataré todo. Soy X-Men. ¿Os habéis aplicado? Nos han ayudado un poco. Gracias. Gracias. Gracias.